anime y terror algo que yo ya no tenía esperanza porque eran prácticamente contados con los dedos los animes que habían y mientras más salían de ese estilo terminaban siendo la mayoría malísimos pero salió uno que hasta ahora es uno de los mejores animes de terror y pasó algo desapercibido de esta temporada si hablo de dark gathering empezamos con kaitaro hola soy mi yo del futuro les tengo que avisar de que tuve que poner algunos marcos en algunas escenas del anime porque me saltaba copyright esa era la última opción ya probé unas cinco o seis veces de cómo subirlo pero bueno esta espero que sea la solución les pido perdón y sigamos con el vídeo un ablumno que sacó las mejores notas y va a dar el discurso de principio de curso de la universidad y ya arranca diciendo al parecer tiene cierta afinidad con el mundo paranormal y eso lo podemos ver con la foto que se hizo con su mejor amiga con esto del discurso nos explica parte de su historia de que él es un medio en y durante la secundaria tuvo un problema con un espíritu que hirió a una amiga y él se encerró durante dos años para no herir a nadie gracias al apoyo de eiko y de su familia pudo hacer una reinserción a la sociedad aprovechando de que ya está en la universidad se vuelve tutor gracias a una recomendación que le dio a eco su primera alumna al parecer es una chica llamada yayoi osuki que le extraña a él un poco porque... si es la prima de la mejor amiga al conocerla siente cosas raras vemos que al parecer yayoi tiene una doble pupila y el prota siente que ella emana una cierta aura maligna pero descubre que es el muñeco se presenta con yayoi y ella le responde otra vez algo raro ella se da cuenta de que él tiene cierta afinidad con lo paranormal lo persuada un poco con una llamada y no le queda otra que salir con ellas se dirigen a lo que es una cabina de teléfono que nos cuentan que una mujer fue asesinada por unas personas a las que le debía dinero y termino embrujando esa cabina yayoi se mete directamente pero no siente nada y él sigue sintiendo esa tensión en el aire y para averiguar bien tenían que llamar por teléfono a lo que keitaro no quiere pero para no exponerlas a ellas decide llamar a él y le contesta bueno ya se esta poniendo bastante bueno ella tira un muñeco a la cabina y explota hacen algo lógico y se van corriendo de ahí vuelven a la casa y keitaro obviamente por lo que vivió en su vida se enoja bastante y su amiga le pide hablar más tarde con él terminan de estudiar y ella se va a su cuarto y él habla con eiko ella le cuenta la historia de yayoi y porque está viviendo con ella nos muestran unos flashback donde nos explican de las dobles pupilas y también uno en que vemos que los padres murieron en un accidente de auto pero lo ocasionó algo que vio ella después del accidente que tuvo dice que puede ver los dos mundos al mismo tiempo y que algo se llevó al espíritu de su madre como oído por la historia nuestro prota le prometió que iba a traer de vuelta a su madre y le propone ayudarla al otro día se deciden salir de vuelta y le dan al prota un buda envuelto en una media de eiko le dicen que eso lo va a proteger y vuelven por la noche a la cabina de teléfono ella quería volver porque se ve que el fantasma la había bloqueado el fantasma mientras tanto los observa atrae al prota y lo empieza a ahorcar con el teléfono y claramente el buda no sirvió para nada pero yayoi ya había planeado todo esto agarra el buda y rompe la cabina con él y con todo esto el fantasma se va ya volviendo en el auto kaitaro sienta algo extraño y vemos que yayoi había atrapado al fantasma en el muñeco el muñeco que tenía el fantasma adentro se ve que yayoi lo dejó en su cuarto y bueno al día siguiente justo cuando se terminan de estudiar yayoi le propone a kaitaro ir a un lugar embrujado el no muy convencido de esto le dice que tiene otras cosas para hacer se tiene que ir a hacer una purificación al santuario de su abuela lo que ellas iban a insistir obviamente para ir con él se ve que termina siendo un viaje bastante largo pero cuando llegan al santuario la abuela lo justifica porque en realidad el agua era para yayoi no la quería en el santuario porque dice que rompe unos shiso que vimos al principio del anime kaitaro le explica que ella era una alumna lo que la tranquiliza por lo menos para que no le pegue dan comienzo a la purificación y vemos que se lo van a hacer con una katana lo hacen a la mano que siempre tiene cubierta y porque la tiene así termina la purificación y esos nervios lo dejan en una cajita a un costado lo que aprovechando yayoi se lleva algunos la abuela de kaitaro que estaba ahí descansando decide contarles la historia del templo les cuenta que originalmente ese templo era para las muñecas funerarias que albergan el alma de las personas muertas y la más poderosa estaba encerrado en un sótano de un edificio que está prohibido ir volviendo con el prota encuentra un zorro cerca de ese edificio lo llega a ver yayoi y se da cuenta de que kaitaro estaba yéndose con una muñeca que al parecer estaba siendo poseído por ella el prota termina en ese sótano que habían hablado antes y el fantasma le hace... pero para salvarlo llega yayoi con la katana y logra debilitar a la muñeca las amenaza y las logra controlar para que no hagan nada con esto se pueden ir de vuelta para su casa una vez llegan yayoi le invita a pasar a su cuarto no se había dado cuenta todo este tiempo de que yayoi había robado la muñeca y para contenerla lo hacía con los nervios de kaitaro y si, ella tiene una colección de espíritus en su casa que la ayudan a protegerse y con esto le pide... obviamente no va a parar y le sigue pidiendo al otro día hasta el punto de... como no lo logra lo quieren llevar a un lugar embrujado pero él se niega y se sincera con ellas lo que hace que él pueda ir a otro lado y ellas mientras van a ir al sitio embrujado yayoi y eiko se dirigieron al santuario de la diosa de los niños ya para llegar se encuentran con bastantes fantasmas y la advertencia que da yayoi es... sube las escaleras y se encuentra con la diosa de los niños por algunos inconvenientes se llega a ausentar más de una hora eiko corre a buscar ayuda y por mera coincidencia se va directo con kaitaro eiko le cuenta que todo esto lo hace por él para que no tenga la maldición que tiene en la mano y él no puede evitarlo van lo más rápido posible al santuario mientras que yayoi se defiende con lo que tiene llega nuestro prota para salvarla pero atrae a todos y él por suerte ha tenido un plan para que no sean agarrados por los fantasmas logran escapar y saltan al auto vuelven a la casa de Iko, yayoi le muestra de vuelta el cuarto de ella y de paso explica cómo funciona la defensa que tiene por eso estuvo tanto tiempo pidiéndole el ADN de kaitaro para poder relazarlo con algún muñeco y poder protegerlo el objetivo de yayoi es encontrar la mayor cantidad de espíritus para poder enfrentar al que se llevó a su madre pero para eso va a necesitar la ayuda de kaitaro en otro día kaitaro tenía la actividad de la universidad y para resumirlo porque es relleno Iko tiene una cámara y un localizador en el prota lo que explicaría cómo llegó tan rápido en la otra oportunidad y obviamente todo sale mal hay un fantasma solo que a este no lo llegan a atrapar solo llegan a escapar para poder distraer a kaitaro de todo lo que había pasado se van de un campamento con Iko y yayoi hacen lo típico de un campamento y en un momento cuando estaban hablando Eikobe lo que es raro porque se supone que ella no puede ver fantasmas ese mismo fantasma lo visita en la noche cuando estaban durmiendo y la posee a ella por suerte kaitaro escuchó todo y logra detenerla en la carpa hablando con yayoi planean un plan para poder liberarla se ponen manos a la obra y van al puente logran atrapar al fantasma pero Eiko no se libera y se dan cuenta de que no es uno solo sino de que es un grupo de fantasmas los logran tirar del puente pero por suerte ya lo habían planeado y se ataron con una soga ya todos seguros yayoi empiezan a cazarlos uno por uno pero mientras tanto kaitaro está en problemas e intentan poseerlo pero se logra resistir con la ayuda de yayoi logran que los fantasmas estén en minoría y con esto llegan a ceder ahora que cada uno está en un muñeco distinto pueden amenazarlos para que liberen a Iko terminando el campamento kaitaro se encuentra con Eko y logran hablar un poco y ella le dice gracias me gusta me gusta me gusta ya saltando a la casa en una charla del prota con yayoi nos muestran que todo esto no fue coincidencia que él fuera el profesor de yayoi sino de que Eiko estuvo detrás de todo esto para poder seguirlos cuando van a cazar fantasmas ya que a ella le gusta esa sensación de miedo y por eso Eiko es tan turbia ya para ir comenzando con su casa de espíritus se dirigen a un túnel en Tokio sin antes recordar que ahora están en pareja Eiko y Kaitaro en el túnel supuestamente habita un espíritu que se presenta de distintas maneras como el de una mujer vestida de blanco la típica digamos con un niño mientras cruza al frente de los autos una que se arrastra por el piso y la que cae encima del techo del auto sabiendo esto entran al túnel y ya el prota tiene su primera experiencia ya que confirmaron que hay algo debajo del puente deciden ir en auto Kaitaro ve algo en el espejo retrovisor pero desaparece al instante justo cuando quieren retroceder Yayoi acelera con todo y atropellan al fantasma si, por lo que parece y cuenta Yayoi si el fantasma choca contra el auto él no puede subir a menos que uno lo invite bueno, por lo menos lo atraparon ya con todo esto termina la aventura de hoy Keitaro vuelve a su casa y... si, al parecer los iran el fantasma que habían atrapado había sido un señuelo Yayoi se da cuenta de esto y corren a la casa del prota para cuando entra a la habitación el fantasma ya tenía a Keitaro pero logran salvarlo a la mañana siguiente Keitaro se reúne con una alumna nueva Aika Mishasa y también se destaca algo particular estudian y nota algo raro ya que ella tiene una tendencia a tener muy mala suerte pero se da cuenta que eso es atraído por un espíritu tanto así que hizo que muriera el hermano Keitaro pensó enseguida en presentársela a Yayoi algo que ella le dice que tiene dos espíritus que la acosaba mmm... este la verdad es bastante raro hace una especie de ritual donde consigue atrapar a uno cuando se está por oír obviamente le saca un poco de cabello para poder protegerla y notamos algo que ya no está Yayoi revisando los muñecos nota algo extraño y para más raro de eso Keitaro sueña con el fantasma que acosaba a Ai y le da una advertencia Keitaro busca a Yayoi y van directo a la casa de Ai que en esa misma noche Ai es atacada por el fantasma del hermano tratan de calmarla y ella les revela si al parecer está comprometida con un dios que apenas cumpla 20 años se la va a llevar es ese mismo que estuvo en el sueño de Keitaro como también al que tenían encerrado en el muñeco a Ai le vuelven las estrellas que tenían en los ojos lo que quiere decir que si al parecer lo que tiene es un sello en el ojo y nos muestra ay que turbio seguramente lo voy a tener que censurar se corta la luz y empiezan a venir muchos espíritus vemos que es por la energía del sello del dios estos espíritus son los que provocan esa supuesta mala suerte y Yayoi para poder salir de esto llama a Aiko le explica a Aiko la situación por celular y Keitaro se va al baño sin antes tener la advertencia de que se tenían que ir rápido antes que lleguen los fantasmas más fuertes pero eso era algo tarde Keitaro intenta ignorarlo para que el espíritu no lo atacara pero obviamente eso es algo complicado cuando de repente siente que lo estaba tocando él vuelve con ellas para irse lo más rápido posible del edificio y le explica la situación a Yayoi pero sin contarle a Ai ni a Aiko para que no se asustaran no pueden bajar por las escaleras entonces lo tienen que hacer por el ascensor justo cuando cierran y sigue estando pese que bajan llegan a la parte de abajo del edificio y parece que está todo bien justo cuando se intentan ir se abre la puerta y va por ahí pero gracias al escudo que tiene del dios logra rebotar ese ataque pero agarra al prota intentan ayudarlo pero él les aparta la mano de una manera muy heroica ¿Quién? bueno, capaz no tanto justo se llega a meter Yayoi y empieza la guerra contra ese espíritu se ve que el fantasma ya tenía otras víctimas Yayoi inventa un plan con un espíritu que estaba entrenando ella se prepara y se tira contra el fantasma lo distrae y logra atarlo para arrastrarlo al ascensor ya con todo solucionado vuelve pero sin antes hacer una parada por la casa de Ai donde preparan una trampa de defensa a algo particular ya con esa protección hecha ya se pueden ir volviendo a su casa ven una situación que... y el dios hace su aparición que obviamente Yayoi no se iba a quedar atrás amenaza y enfureza al dios y con esto empieza una guerra contra un dios que va a ser algo difícil de ganar con todos los muñecos rotos se genera un problema en la habitación de Yayoi donde todos los espíritus se van a comer entre sí y con esto solo va a quedar uno en pie que se va a evolucionar de manera tal que sea un espíritu ultra fuerte a Keitarra lo llama por teléfono Yayoi pero eso es el fantasma evolucionado que lo hace para mutilar a su presa él no contesta pero ahora llama a Aiko como se cierra la puerta no llega a advertirle a Aiko sobre lo que estaba pasando y Yayoi tiene que encerrarlo al espíritu lo más rápido posible y lo logra hacer a tiempo ya al otro día van a la habitación de Ai para darle los toques finales para que esta esté protegida y vuelven a la habitación de Yayoi para limpiar todo el desastre ahora sin los fantasmas se va a complicar un poco para poder tener la protección a lo que tienen que empezar una cacería masiva Yayoi está planeando un plan maestro para poder derrotar al dios ella ya tenía más espíritus evolucionados con esos cinco van a tener que atacar a los lugares más embrujados de Japón a todo esto recuerden que tienen que seguir con su vida normal ya que estaba de paso estudian hasta las 5 y salen de andar un paseo en bici hablan y hacen un resumen de todo lo que pasó y de que Yayoi está muy agradecida de tener un compañero y Kaitaro le propone ir a algún lado que ella quiera y bueno terminan en un lugar embrujado de rango S en Tokio en las ruinas de un castillo y empezamos apenas entran ven como es un poco el lugar y deciden volver justo cuando puta que susto la vieja digo señora mayor ella le quiere indicar donde está el camino hacia la cascada y Yayoi le pasa el celular a Kaitaro y lee los testimonios que entre ellos uno decía y a y a ya con esto confirmaron que la vieja los va a guiar en donde esté el espíritu principal entonces decidieron seguirla se preparan con los espíritus Yayoi está con el nuevo espíritu evolucionado y ahora empieza a pasar lo peor Yayoi cae en un trance y se va con la vieja tranza Kaitaro queda solo y empieza a escuchar cada vez más espíritus hasta que se le cruza uno que le cuenta la historia de ella que cuando llegaron a invadir el castillo se tuvieron que cortar el cuello y saltar por la cascada a lo que el fantasma le hace Kaitaro esto parecía una ilusión y termina en la parte de abajo viendo a más fantasmas logra despertar de la ilusión pero el fantasma le logra marcar el cuello corriendo por su vida se choca con Yayoi de una manera ya estando cerca de la cascada Kaitaro se encuentra con el espíritu principal y vemos que están en un domo raro ahora vemos todo desde la perspectiva de Yayoi donde escucha la voz de Kaitaro y gracias a la ayuda del dedo que le sacó a la estatua de la diosa logra liberarse y tortura un poco a la vieja con eso la atrapa y corre a ver a Kaitaro mientras el prota sigue con la ilusión de Yayoi solo que ahora lo ataca a él y la verdadera Yayoi lo logra ayudar ahora tienen que pelear con el espíritu principal que al parecer corta poco a poco la cabeza de sus víctimas y para combatirlo Yayoi saca el arma especial comienza el sutra ellos se tienen que poner algo para no escucharlo el espíritu le corta la cabeza al sacerdote pero no queda acá él sigue recitando pese a no tener cabeza logran debilitarla para ver el cuerpo completo ella huye y como no los protas la siguen y buscan debilitarla lo más posible para meterla en el muñeco y lo logran pero esto no queda acá tienen que controlar al sacerdote que quiere matar a Kaitaro Yayoi le encaja el dedo en la boca para que no pueda seguir recitando el sutra y se da cuenta que tarda 20 segundos en matar a una persona por lo que lo tienen que sellar en ese tiempo por suerte termina y se dan cuenta que el espíritu que habían agarrado estaba atado a algo que era lo que provocaba el mal cortando ese lazo el espíritu logra conseguir la paz y se hace un espíritu bueno Yayoi libera los espíritus que tenía retenido y entierran al fantasma para que pueda seguir estando en el lugar ya cuando se estaban por ir se encuentran con ese espíritu y muy agradecido por la ayuda les di un lazo para que si necesitan ellos la pudieran invocar vuelven a su casa y las espera Eiko que estaba un poco enojada porque ella no estaba ahí y con esto ya deciden ir a otro lugar al túnel más embrujado de Tokio pero termina ahí y la siguiente parte de la temporada está en emisión la verdad es el anime me pareció muy bueno y tiene muy buena ambientación de terror comparándolo con otros que ya conocemos espero que les haya gustado de ser así nos vemos en la siguiente parte y y y y y y